10 veces más vitamina, aprecio a una, 15 veces más opacidad, y 17 veces más carbohidratos, y 5 veces más hierro, y la acción amplia, contiene 90 eventos esenciales para el ser humano, 46 activitantes, 38 anti-inflamatorios, 19 de noastros esenciales, y mucho más. Es una maravilla de la naturaleza, adquírala en el Instituto Medico-Naturista del Dr. Antonio Chávez, ok, yo regreso con ustedes a nuestro programa de medicina naturista, a mi estilo, Dr. Antonio Chávez, pues estamos muy contentos y felices el día de hoy, lunes 17 de abril del año 2017, 11 de la mañana, 34 minutos, los invito a que vengan a vernos, porque tenemos promociones para ustedes, que se quieren tratar con medicina naturista, sufren del hígado, sufren de cirrosis hepática, sufren de hepatitis, o bien pueden sufrir de hígado graso, miren, tenemos tratamientos naturistas para esto, y bueno, pues hemos encontrado una gran cantidad de plantas medicinales para tratar este problema, nosotros usamos mucho el cardo mariano, el cardo mariano para el problema este del hígado, cuando sufres del hígado, vamos, venga, deja de sufrir, que con mi tratamiento naturista te vas a sentir muy bien, el cardo mariano, con el cardo mariano la gente rápidamente disminuye la enfermedad cuando empiezan a tomar cardo mariano, y esto se ve, esto se ve en un ultrasonido, yo les invito a que me traigan su ultrasonido, que me traigan el ultrasonido, y si dice hígado graso leve, moderado, severo o cirrosis, el enfermo va a estar mal, ¿no? No van a sentir nada, porque ese es el problema, pero después de tres meses de estar tomando, cardo mariano, van a sentirse súper bien, porque contiene un producto llamado silimarina, silimarina, lo cual ayuda, la cual ayuda a eliminar ese, esos triglicéridos que están adentro del hepatocito, y que hacen que el hígado se te vea amarillo, amarillo, y también primero hígado graso leve, luego moderado, luego severo, luego cirrosis hepática, y luego insuficiencia hepática, y después se siente uno mal y se muere uno, pero el problema en México es terrible, ¿por qué? Porque la gente, las señoras están muriendo, las señoras están muriendo sin deberla ni temerla, es decir, es decir, las mujeres se mueren de cirrosis hepática, y no crean que es algo feo, algo bonito, se mueren sin haber tomado nunca alcohol, pero son enojonas y comen muchas grasitas, no crean que el abdomen que tienen ustedes acá en la pancita es de a gratis, no, esos son triglicéridos, que se van por vía porta, que son una serie de venas que llevan la sangre para desintoxicarse al hígado, y ahí se va acumulando, como ustedes comen mucha grasa, de puerco, de res, las carnitas, el chicharón, son antojadizas ustedes, más que nosotros los hombres, por eso es que es más frecuente el hígado graso, de origen, la cirrosis hepática, de origen no alcohólico, en la mujer, ahora bien, les vamos a dar una promoción de Cardo Mariano, Cardo Mariano, en el siguiente corte yo les voy a decir cuál va a ser la promoción, para que comiencen a comprarlo, para que comiencen a comprarlo, le vamos a dar dos frascos de Cardo Mariano, ahorita checo, la promoción, nada más que pueda contactarme con Susy, y ella me diga cuál es el precio para que ustedes tomen Cardo Mariano, una tableta con cada comida, en combinación con mis tabletas de cúrcuma, marca, doctor Antonio Chávez, todo tiene mi fotografía, todos mis productos tienen mi nombre, te tomas una tableta con cada alimento, te estoy dando estos productos naturistas, productos herbolarios, que van a ayudar, y que yo lo veo, porque cada que usted llega conmigo me trae los ultrasonidos, mes y medio, dos, tres meses después, nuevo ultrasonido, y se ve cómo desaparece la gasa, la gasa se va, y el hígado se cura, tomen Cardo Mariano y tomen cúrcuma, marca, doctor Antonio Chávez, yo quisiera que tengan mi fotografía y mi nombre, por favor. Ahora bien, dentro de la medicina naturista que yo practiqué hace 34 años, yo les enseñé que para curar el estreñimiento, existe una terapia que se llama presopuntura, presopuntura, miren, les voy a enseñar esto, ojalá me vean en Facebook y lo lleven a cabo, sirve para la colitis y el estreñimiento, lo pueden hacer en su niño, en ustedes, en un abuelito, en todo mundo, miren, vamos a poner esta mano, aquí está, acá está, miren, van a darse un masaje justo donde se une el dedo pulgar con el dedo índice, justo donde se une, si sufren de colitis, si sufren de estreñimiento, va a haber un dolor horrendo, porque ahí se inicia el meridiano del hígado, en ese punto se va a presionar, dando una especie de masaje circular de derecha hacia izquierda, un ratito, eso lo van a hacer todos los días, todos los días, en ambas manos, eso motiva que el intestino grueso se mueva y no padezcas de estreñimiento, no te inflames, te sientas bien, hombre, ese es un punto de acupuntura, pero nosotros utilizamos los dedos, porque no podemos poner agujas, yo no pongo agujas. Ahora, les voy a enseñar otro punto de acupuntura, pero lo hacen con acupresión, esto es para los papás que tengan niños, que sean alérgicos, o que tengan asma bronquial, que tengan bronquitis crónica, y que de repente les dan esos accesos horrendos, 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 en donde están tosiendo, 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 y no paran, miren, es bien fácil, observen, ustedes van a tomar este dedo, estos dos dedos, y justo acá, donde está el esternón, donde nace el esternón, acá, acá tenemos un hueso que va de acá hacia el enero, ahora, ahí donde está el esternón y se hace un huequito, ustedes van a presionar hacia abajo, como que meten el dedo hacia abajo, los dos dedos, que sería el índice y el medio, así, hacen esto hacia abajo, se va a estimular un nervio que se llama nervio vago, pero miren, como arte de magia, como si fuera magia, desaparece esos accesos de asma, desaparece esa tos seca que les da a los niños cuando son alérgicos, cuando se sienten mal, cuando tienen una alergia bronquial, si tú en algún momento dado tienes un niño así, o tienes asma, mira, y no tienes el medicamento, simple y sencillamente, con que hagas eso, desaparece rápidamente el síntoma, hay que estar presionando varios minutos para que desaparezca por completo. Soy tu amigo, tu servidor, el doctor Antonio Chávez, estoy transmitiendo a través del 920 de amplitud modulada, a través de YouTube en mi canal, con mi nombre, doctor Antonio Chávez, en Facebook, con mi nombre, José Antonio Chávez, acento en la A, V y Z, mi celular, 2228, 4230, 83, venga usted a curarse con medicina naturista, con naturismo, a eso me dedico yo desde hace 34 años, solo que con el paso de los años, pues fui descubriendo nuevas terapias alternativas, como la acupuntura, la presopuntura, la psicología transpersonal, las flores de Bach, y muchas cosas que van a hacer que tú te cures, y yo te lo afirmo, porque llevo 34 años curando a gente, miren, si mi sistema naturista no sirviera, pues es obvio que yo ya no existiría como médico, yo hubiera fracasado, he visto llegar a la cima muchos doctores, muchos doctores, muchos, muchos doctores, a lo largo de 34 años, pero todos, los que comenzamos en 1984, ya desaparecieron del radio, se fueron, ¿qué pasó? a lo mejor se hicieron ricos, y bueno, venga, que ya nada tienen que hacer, consultando, o a lo mejor, quebraron, mi sistema naturista está en auge, soy de los mejores, no puedo decir que soy el mejor, pero si estoy en radio todos los días una hora, aquí en el 920 de amplitud modulada, si estoy en YouTube, estoy en Twitter, estoy en Facebook, y estoy consultando todos los días, de lunes a viernes, desde las 12 del día hasta las 5 y media de la tarde, y la consulta es gratis, y te damos el 20% de descuento, si te llevas el tratamiento completo, es por algo, por algo la gente me busca, porque saben, que conmigo van a la segura, y les demuestro con estudios, de laboratorio y de gabinete, como usted va saliendo adelante, soy tu amigo, tu servidor, el doctor Antonio Chávez, búsqueme el día de hoy, hasta las 5 y media, en Boulevard Norte, Boulevard Norte, por donde está la Capu, pasas Plaza, pasas La Falluca, pasas Plaza Los Gallos, y vas a ver ahí un jardincillo, muy bonito, ahí hay unas combis, y ahí está una manta, una lona enorme, donde está mi fotografía, dice el doctor Antonio Chávez, hoy, de lunes a viernes, hoy, y todos los días, hasta viernes, hasta las 5 y media de la tarde, consulta gratis, y un 20% de descuento, en la compra del tratamiento completo, los sábados, consulto en la ciudad, de San Pedro Cholula, tengo otra tienda de turistas, otro consultor en San Pedro Cholula, calle 7 Norte, número 7, a media calle, del Cerezo, teléfono, 2, 47, 13, 30, los domingos, consulta acá, en la ciudad de Puebla, desde las 10 de la mañana, hasta las 3 de la tarde, y los sábados, en Puebla, de 12 a 2, todo el tiempo, estoy trabajando, porque todo el tiempo, hay enfermos, y los enfermos, me necesitan, son las 11.45 de la mañana, quiero enviarle un saludo, hasta Granada, España, a la señora Purificación, que nos ve todos los días, desde Granada, España, busquen ahí en Google, donde está la Granada, vamos a un corte, y regresamos, con más, medicina naturista, a mi estilo, doctor Antonio Chávez. Gracias.